Hace unos días, exactamente el 6 de marzo, en horas de la madrugada, se recuperó el espacio público. Un espacio público ocupado por el mercado Guamantanga, propiedad del alcalde del distrito de Puente Piedra, Renan Espinosa Rosales, que durante 14 años ha usufructuado ese terreno, ese espacio público que le pertenecía a la ciudad. Veamos lo que declaró el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima con respecto a esto. Se ha realizado un operativo en horas de la madrugada, el día de ayer miércoles. ¿Qué se está realizando en estos momentos? Efectivamente, se ha realizado un importante operativo de la Municipalidad de Lima con el apoyo valioso de la Policía Nacional en la recuperación de espacios públicos acá en la zona del distrito de Puente Piedra. Se ha recuperado una zona de aproximadamente 915 metros que habían sido invadidos acá en la avenida Lecaros por un mercado donde se estaría usufructuando el área pública por privados. Después de un análisis y una estrategia que se ha realizado con la Policía Nacional y por la directiva que hemos recibido de nuestro alcalde de Lima, Rafael López Aldeaga, en la recuperación de estos espacios públicos, el día de ayer en la madrugada se procedió a hacer este operativo y el día de hoy ya están trabajando todas las áreas operativas, las áreas técnicas para la remoción de esta vía importante de Lecaros que interconecta con la vía Panamericana hacia el norte con Angón y hacia el sur con el centro de Lima. Esta vía se va a recuperar para mejorar la transitabilidad de todos los vecinos de Puente Piedra y que esté al servicio y al disfrute de los vecinos de Puente Piedra, no de algunos privados. Entonces se va a continuar, ustedes están viendo toda la maquinaria, se está removiendo las estructuras de concreto que se habían construido en esta zona y rápidamente ya está a la disposición del alcalde de Lima de construir esta vía, la calzada, la acera, para que haya una mayor transitabilidad y descongestionamiento del tránsito vehicular. Eso le quiero preguntar, porque entonces el operativo, digamos, no fue solo de recuperar la vía, sino de mejorarla, porque estoy viendo que están realizando, hay personal operativo realizando labores de mejoramiento, veo maquinaria pesada, digamos, se está haciendo un trabajo adicional al solamente recuperar el espacio. Así es, el primer paso de este operativo era primero la recuperación de la vía pública y ahora ya las áreas técnicas están haciendo primero la remoción de los escombros, el material noble, las paredes que se habían construido acá, hay un ascensor vertical que también había sido instalado en esta vía pública, se está desmontando de una manera adecuada y se va a empezar lo más rápido posible con la construcción de esta vía para, como te repito, para el disfrute de los vecinos de Puente Piedra y que para que exista una mejor transitabilidad del área, teniendo en cuenta que esta es una vía de interconexión con la vía Panamericana. Muy bien, así está la situación en los alrededores del mercado Huamantanga, donde el pasado 6 de marzo, en horas de la madrugada, se llevó a cabo un operativo de recuperación de áreas o espacios públicos. 914 metros cuadrados se recuperó, que le pertenece a la ciudad. Vámonos a una pausa y vamos a retornar con nuestro invitado para hablar sobre el peaje. Vamos a retornar con el licenciado Israel Norberto Ulfe para hablar sobre los alcances de lo que han significado las últimas resoluciones, tanto judiciales como constitucionales. Y sobre todo, algo muy importante, la participación de la sociedad civil organizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!